Y que griten los que están presentes Hoy va a bailar ser presidente Estoy tan pegado que no salgo en tu mente Quieren apagarme y yo no tengo tu fuente Pa' bailar no existe pena Este funk se escandela De aquí nadie va pa' afuera Todo lo bailan en la favela Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha, campeón Eflativa Vetsky Mexicamente